¡Hola! Soy Sebastián Pandolfeli. Integro la antología Conurbe, cartografía de una experiencia, que salió por Libros Unaur, la editorial de la Universidad de Urlingam. Les voy a compartir un fragmento de un texto de Gabriela Cabezón Cámara. Se llama Infancia. 1. Las flores. Un día conocí las flores. Fue en el jardincito de la entrada de la casa de mi abuelo, que era también de mi abuela. Pero las flores no. Las flores eran de mi abuelo. Igual que las gallinas y la huerta y la higuera y la granada. Y creo, las otras flores que conocí otro día, unas muy chiquitas y violetas, que crecían en la tierra por su cuenta sin que nadie hiciera nada, ni siquiera el abuelo. Pero el día que conocí las flores eran blancas y muchísimas, y le habían nacido de repente, todas blancas y muchísimas, a las ramas peladas de un árbol que hasta la vez pasada, ¿qué ves?, no tenían ni una hojita. El abuelo era español. Me lo acuerdo apenas. Hablaba con las setas. Y los domingos a la tarde volvía de algún lado con los bolsillos llenos de caramelos de anís. Media hora, se llamaban. De regalo. Dice mi mamá que el abuelo decía que yo era brava. A ella le confirmaba algo que le daba ganas de matarme y, creo, un poco de orgullo raro porque ella quería que yo fuera obediente y también quería, creo, que hiciera lo que ella no pudo, aunque me matara a palos por intentarlo. No sé si lo hice. Hice cosas diferentes de las que hizo ella. Y creo que nunca me comí los caramelos de la abuela.